3 años de la línea 3 del tren ligero, ¿cuál es el balance que se puede hacer respecto a esta línea, el servicio que ofrece las áreas de oportunidad, como luego se le señala? Bueno, de todo esto platicamos a continuación con Jeriel Salcedo, integrante del Observatorio Ciudadano de Movilidad. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por acompañarnos. Pues, ¿qué podríamos decir a estos 3 años de la línea 3? ¿Ha envejecido rápido o todavía está al 100? Pues yo creo que de lo que hemos visto de estos 3 años, pues es un medio de transporte que va creciendo en el uso. De hecho, los datos que nos compartieron de que hubo un aumento del 88% de pasajeros, de 75 mil, cuando empezó en el 2020, ahorita a mover 141 mil. Entonces, bueno, va consolidándose o más bien va siendo una opción más bien para las personas. Creo que falta mucho para que se consolide, pero va caminando. Bueno, sí vemos, de hecho, hasta los mismos datos del gobierno que la estimación que tenían para este año, pues no la van a lograr, sino le bajan al número de personas usuarias en el año. Porque creo que ahí es donde empiezan todas estas áreas de oportunidad que comentas. Todavía falta ir por ahí, pues falta mucho que trabajar en el mantenimiento, en lo que es la conectividad con otros medios de transporte, que sea realmente una opción para otras personas. Pero bueno, haz de cuenta, sí, sí ha ayudado. De hecho, a mí en lo personal, la otra vez que vine de la central camionera al centro de Guadalajara, llegué en 20 minutos. Me acuerdo que antes hacía como una hora y media de venirme en transporte público a la central y yo estaba sorprendido. Entonces dices, va, pues todo le falta, pero esperemos que el gobierno le siga invirtiendo para tener un tren ligero consolidado en la línea 3. Fíjate, Daniel, que cuando uso la línea 3 del tren ligero, en un principio me da tantísimo coraje, porque me recuerda que pasó el sexenio y no lo terminaron. Y cuando me recuerda, el sobreprecio que tú dices, ay, no, no inventen. Pero luego ya ves el uso y el servicio y dices, bueno, se compensa una cosa con otra por la rapidez y entre otros detalles que estás mencionando. Cuando señalas mantenimiento, ¿a qué te refieres? ¿Qué le hace falta? Pues en lo que ha salido y que es un tema recurrente en las redes sociales, en los medios, el uso de las escaleras eléctricas, en los elevadores, que es muy necesario para las personas que tienen una limitación física o una discapacidad, que si no están al 100% y siempre disponibles, pues es un motivo de decir, no, no lo voy a usar, porque no sé si en ese momento que llegue sirva estos equipamientos que ayudan a ser accesible el transporte, el tren ligero. Entonces, ahí es donde hay que tener, y también la otra parte que no se ha visto que se consolide, ahí en la normal está un centro de transferencia intermodal, que lo ves, bueno, las últimas notas que yo vi, está abandonado, donde no se conecta con transporte público, que eso también ayuda mucho a las personas a que sea una opción. O el tema también de la tarifa integrada, que tú puedes hacer un transbordo con el 50%, pero en cuestión del mantenimiento, sí es necesario reforzar esta parte para que sea una opción para estas personas que tienen una movilidad limitada y que no de repente vayan diciendo, pues espero que sí, y que no vaya a ser complejo poder llegar a veces hasta una, en las estaciones elevadas, o sí a veces es considerable la distancia, entre comillas, que tienes que hacer para subir hasta la estación, o sea, hasta el tren. Esa es sin duda, si no la principal, una de las principales adolescencias que tiene la línea 3 y en general el servicio del transporte público, que tengan mayor accesibilidad para todas las personas, para niños, jóvenes, adultos, personas con discapacidad. Ese sería uno de los grandes pendientes, como bien lo señala. Por otra parte, las garantías de seguridad, particularmente con esta línea 3, ¿se tiene certeza de que está al día en esta materia? Lo refiero, por ejemplo, porque recordaremos que se tuvo que cambiar, se me escapa en este momento el nombre de esos tipos de amortiguadores que están a lo largo de las ballenas, y que se supone que cuando los colocaron ya habían caducado. Ese tipo de cosas, ¿hay forma de saber que siguen estando al 100 para que no nos vayan a causar un dolor de cabeza? De que existen formas las hay, la cosa es que tenemos que tener esta capacidad de la sociedad civil y de las universidades para darle un seguimiento. De repente hay tantas cosas que están pasando en tema de movilidad que se complejiza, pero sí están estos canales, hasta que cuando está el Observatorio Ciudad de Moblea y Transporte, que es este espacio para poder hacer esta contraria social con el tren ligero, pues para ver ese tema de seguridad y algo que se salió mucho con lo que pasó con la línea 1, que sí se puso también como en relevancia el tema de ver cómo opera. Entonces, eso son cosas que sí tenemos que reforzar, y lo digo con una mirada autocrítica, de que de sociedad civil tenemos que entrarle más en esta condición de la Contraloría, pero también esperando que el gobierno, independientemente, si la sociedad civil está al pendiente, pues ellos tienen que garantizar esta seguridad. Lo que esperamos es que no llegue a suceder algo, esperemos que no, y toco madera, pero bueno, es algo que hay que ir reforzando esta incidencia pública que tenemos ciertos actores de la sociedad, pues para poder tener esta información y poder tener una confianza al 100% del sistema. Yeriel Salcedo, a ver, preguntarte, porque sí me parece fundamental el tema de las escaleras eléctricas que no funcionan, o sus elevadores en las estaciones de la línea 3 del tren ligero, porque aquí tu servidora lo ha venido documentando una y otra vez y lo etiqueta a quien tiene que ser, porque es una irresponsabilidad que la gente que lo tenga que usar no pueda hacerlo, y ya lo mencionaste tú bien, gente a la tercera edad, gente embarazada, gente con alguna discapacidad, es terrible que les hagan subir o bajar escaleras fijas, es terrible. Mi pregunta es, lo que quiero hacerte, Yeriel, ustedes del observatorio, precisamente, ¿qué observan en esta falta de mantenimiento? Yo a veces pienso, hay que documentarlo, pero a ver qué tienen ustedes, ¿no será un negocio para alguien el que esto esté descompuesto y que solo compren tornillitos quién sabe en dónde? Híjole, pues mira, de lo que hemos platicado, algunos integrantes del observatorio, unas, más bien lo que vemos es falta de presupuesto para el mantenimiento, que es shop, lo vemos afuera también con lo de mi macro, el tema de los elevadores, pues es una forma de poder acceder, costosa, y que, pues mientras más se use, pues hay un desgaste, entonces hay que tener un presupuesto para este mantenimiento. Ahí es donde nosotros estamos, o nosotras desde el observatorio, como tratar de ver cuánto se presupuesta para estas cosas. El otro, pues es una planeación, no hay que esperar a que se descomponga o deje de funcionar, sino que se hagan estas planeaciones donde son preventivas, que tú ya sabes que en base al uso que se tiene, pues tienes que darle mantenimiento cada tres, cuatro meses para que no sucedan estas cosas. Entonces, de lo que hemos platicado en el observatorio, va por ese camino, o va por ese abordaje, de ver el presupuesto y las planeaciones de mantenimiento para esta infraestructura, como tú lo comentas, que, pues no garantiza una movilidad segura para esas personas, como ya lo tenemos en la Constitución, y ya es parte de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte, que tenemos que garantizar los derechos de estas personas. Entonces, ahorita también con esta nueva ley y con el reglamento que salió, pues también viene todo un proceso de trabajar en las normas técnicas del transporte público. Entonces, ahí es donde podemos, ahorita un área de oportunidad, pues para empezar a incidir en este tema. Daniel, pues es una, es terrible que no haya presupuesto para esto y sí para otras cosas. estamos hablando del tema de derechos humanos. Estoy convencida que el área metropolitana de Guadalajara, sus gobernantes están reprobados en materia de movilidad, de cualquiera. Están reprobados, están estrangulando nuestras ciudades, nuestra área metropolitana. Pero los tres años de haber inaugurado la línea 3 del Tren Ligero, yo creo que las escaleras eléctricas de la estación Lázaro Cárdenas y de Plaza Patria tienen dos años ocho meses sin funcionar y que si Teúr te diga que las escaleras de Plaza Patria es porque están en la plaza y le corresponde a la plaza, pues es una amantada. ¿Cómo que está en un lugar privado dando servicio público y se avientan la pelotita? ¿Qué pueden hacer ustedes como observatorio? ¿Hasta dónde pueden exigir que se resuelva? Pues lo que hemos hecho hasta ahorita pues con estas reuniones de cuando hacemos el análisis de lo que está sucediendo de la situación y elaborar estas recomendaciones que son vinculantes. Ahorita sí hemos estado muy enfocados en tema de toda la normativa, reglamentos, ley que ha estado pasando que es muy relevante pero sí ya vamos a entrar en un proceso de hacer una evaluación. Ahorita aquí hemos estado platicando, no todos los integrantes del observatorio pero sí algunos, es de empezar a hacer esta evaluación de los seis y tres años que hemos tenido de estas administraciones estatal y municipal para ver cuáles son los pendientes o lo que quedó en el tintero pues para irlo mejorando. Entonces ahí el observatorio si todo sale bien empezamos en un proceso el próximo mes de empezar a hacer esta evaluación y más para también ya ponerlo como un tema tan relevante en lo que viene en el próximo año de las elecciones que para las personas que quieren pues que van a estar en todo un proceso de elección popular pues ver y tratar de sistematizar todas estas propuestas y que en esas no se vayan estas. Como tú lo comentas el transporte público ha sido es muy relevante y se ha avanzado desde nuestra visión y desde nuestro análisis ha avanzado ha mejorado pero le falta mucho que mejorar para hacer realmente un servicio de transporte público adecuado, seguro y eficiente. Entonces hay que seguirle. Claro. Se queda mucho por platicar lamentablemente el tiempo se nos vino encima pero emplazados para otra charla Máximo que están por iniciar ustedes esta evaluación y será interesante ir conociendo los resultados que vayan ustedes obteniendo. Así que gracias y emplazados para la próxima muy amable. Bueno, que estén muy bien y hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.